¿Vuelta al bipartidismo? Esta es la pregunta que se hacen muchos parlamentarios del Congreso de los Diputados y mucha gente da pie tras la reunión mantenida entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo líder de los populares, Alberto Núñez Feijo. Y es que el presidente gallego acaba de llegar a la cúpula de los populares y lo primero que ha hecho ha sido mantener una reunión en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno. Esto ha hecho que muchas personas se empiecen a plantear si volverá al bipartidismo ahora que las fuerzas del cambio que irrumpieron con fuerza en la década pasada están en sus horas más bajas.